Muy buenas, ¿cómo estamos gente? Soy Lauren Money. Creo que todos me conocen con su flow como siempre. Lauren Money. Veo muchas diferencias de España a Senegal, mi país. Vino de Senegal a España para buscarme la vida mejor. Me pensaba que voy a venir aquí andando en la calle y cogiendo dinero en el suelo, te lo juro, en serio, te lo digo yo. Quería contar una historia. Mi primer día que he llegado aquí en España, por fin estoy en Europa, estoy a España. Tenía tan ganas de bajar en la calle para visitar la ciudad como es. Se paseó a ver la ciudad, las cosas como es. Y nada, bajo en la calle andando, un poquito de golfo, vacilando y tal. Y veo de todas las calles que pasaban en Valencia, veo los árboles que tenía naranja. Álboles de naranja, quiere decir. Y yo flipaba que eso no hay en mi país. Bueno, naranja sí que hay en mi país, pero hay que ir a la tienda a comprar este rollo. Yo a llegar no tengo ni puta dinero, ¿cómo voy a ir a comprar ahí? Tengo eso gratis. Hay que aprovecharse, vamos. Es gratis. Coger un montón de naranja, vamos. Y metido en la bolsa lleno de naranja y para casa tan contento, ¿sabes? Los limones siempre son. Y estaba en una casa de unos amigos que eran amigos de mis padres. Todo guay, todo chachi, ¿sabes? Digo, voy a ir para casa para llevar regalitos. Pues que ha venido ahí sin regalitos, sin nada. No, por lo menos un regalito. Por lo menos, algo es algo. Vamos a triunfar, ¿sabes? Y subo en la casa y digo, yuuu, tal, ¿sabes? Trae unos regalitos. Ay, Lori, ¿qué nos trae de regalitos? Digo, pues, una bolsa llena de naranja, tío. De puta madre, ¿sabes? Hostia, qué crack. ¿Dónde la compraste? Pues de los árboles que están en la calle, ¿sabes? Digo, what the fuck, es lo que te faltaba, Lori. Eso no se come, tío. Pero, Lori, eso no se come. Las naranjas que se comen solo pueden ser de los campos que están tratados y todo rollo. Esos árboles que están en la calle no se pueden comer. Y digo, bueno, eso hay que decírmelo. ¿Qué haces, tío? Yo no tengo ni puta idea. No tenía ni puta idea. Ya, tal vez, árboles naranjas, digo, pues, aprovechar. Y ahí vamos, ¿sabes? Pues, vacilando un poquito, ¿eh? Pero un poquito, no mucho. Yo en mi país veo las mujeres que se ponen crema para ponerse blancas. Y luego vengo aquí en España y veo que las mujeres se van a la playa para ponerse morena. Me voy a la playa. Digo, ¿por qué? Me voy a ponerme morena. Digo, pero, ¿morena? Yo digo, pues, what the fuck. En mi país, la gente, los hombres, puede tener dos, tres, cuatro mujeres. Eso es bien. Eso le digo yo. Pero ha venido aquí en España y veo que se puede tener solo una mujer. ¿Una? ¿Y por qué en mi país puede tener dos, tres, cuatro? ¿Cómo puede haya cuatro mujeres y aquí una mujer, ¿sabes? Por lo menos, si no puede tener cuatro o tres, por lo menos dos. Por lo menos, no sé. Eso está bien. Soy un poco golfo, pero un poquito, no mucho. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. La culpa de Internet, por eso que estoy aquí. El culpa me la tienes en Internet, ¿eh? Te lo digo yo. Ah, la remane. Suá.